Continuamos en UPAO Noticias, son exactamente las cinco con veintiún minutos, siempre en vivo por la señal digital HD tres punto uno y por el fanpage Vivi UPAO TV. Y seguramente que usted ciudadano de a pie como se conoce, todos en nuestros hogares, a través de los medios de comunicación o en la calle o por las redes sociales, estamos recibiendo o informándonos acerca de lo que posiblemente va a ser más adelante la instalación de una asamblea constituyente. Recordemos que en la campaña del profesor Pedro Castillo, él dijo que una de las acciones que va a priorizar es el cambio, la reforma total de la constitución política del Estado. Y para ello iba a convocar a una asamblea constituyente. La vicepresidenta de la República también lo ha dicho, que ya están en pleno proceso de recolección de firmas y esto ha generado cierta preocupación en la población. Hay posiciones bastante contrarias a que esta asamblea constituyente en el caso se instale, tendría poderes absolutos, eso es lo que busca y hay, repito entonces, desinformación al respecto. Vamos a conversar sobre esta situación para aclarar ideas y conceptos, esa es nuestra misión como medio de comunicación educativo con el doctor Humberto Enríquez Franco, él es abogado constitucionalista, docente de la Universidad Privada Antenor Correo. Doctor Enríquez, bienvenido a Pobas Noticias, siempre es un gusto conversar con usted, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes Beto. Bien, doctor, en las últimas semanas se han incrementado estos comentarios respecto a lo que puede ser en el caso que se instale en el país una asamblea constituyente. ¿Cuál es el impacto que podría generar en la sociedad peruana una asamblea constituyente, doctor Enríquez? Ya, primero, antes de dar respuesta a lo que me estás preguntando, yo debo decirte que es de muy mal gusto que el gobierno promocione un tipo de campañas de esta naturaleza, porque eso conlleva luego a una especie de otorgar dádivas, firmas y te doy. Y como el Poder Ejecutivo tiene el dinero disponible, se presta para una situación de corruptela. Ellos debieran tener o mantener una situación de imparcialidad, que la gente que quiera, firme, pero no tiene que ser de alguna manera incentivada desde el gobierno. Eso es lo primero que debo decirte, ¿no? Ahora, en segundo lugar, una asamblea constituyente es la expresión del poder constituyente, y el poder constituyente es la expresión de la soberanía popular. En consecuencia, cuando se convoca una asamblea constituyente, en realidad se les entrega todo el poder soberano del pueblo para que hagan una constitución en la forma que crean pertinente. De manera que la mayor repercusión que puede tener una asamblea constituyente es que al Estado lo convierte en cenizas para construir de nuevo una forma de Estado. Entonces, en algunas situaciones, bueno, eso hemos tenido a lo largo de la historia, pero en circunstancias como la que estamos viviendo, una asamblea constituyente o propiciar una asamblea constituyente no es más que generar un clima de inestabilidad que los más perjudicados van a resultar siendo los pobres, porque las cosas suben, el dólar sube, es decir, en el afán de querer, seguramente vamos a tomar de buena intención, Beto, de querer acabar con la pobreza en el país, al contrario, lo que van a hacer es generar más pobres que vivan del Estado a través de estos bonos que estamos viendo, ¿no? Bien, entonces, aquí como usted muy bien lo ha dicho, doctor, no es la forma correcta, no es los conductos más democráticos, éticos, por orden de nominación, que el gobierno esté propiciando este tipo de convocatorias. Ahora, en el caso de que se logre, es un proceso de recabar firmas y se logre el cometido. ¿Cuál es el procedimiento luego de tener las firmas ya pertinentes según lo que se establece? ¿Cuál es el procedimiento que debería seguirse para la instalación de esta Asamblea Constituyente, doctor Enríquez? Bueno, mira, ese es otro tema que hay que aclararle a la población. Una Asamblea Constituyente no está previsto en nuestra Constitución. De manera que puede ser una bandera de lucha o de ganarse popularidad, pero que no va a tener ningún sentido porque la Constitución no prevé un cambio total, es decir, una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Eso no está dentro de la Constitucionalidad actual. En consecuencia, si se quiere hacer una cosa así, bueno, tendrán que quebrar el orden constitucional y propiciar un golpe de Estado. Esa sería la única forma. No creo que hasta ese nivel estén pensando en llegar los que están participando en favor de una Asamblea Constituyente. ¿Podría darse, doctor Enríquez, la situación que, ante lo que usted acaba de precisar, que no está contemplado en esta Carta Magna, el Ejecutivo pueda disolver el Parlamento y tomar poder y convocar esta Asamblea? ¿Es posible eso? Bueno, pero justamente la idea de ellos ha sido esa. Nosotros vamos a plantear, vamos a presentar las firmas y solicitar un referéndum consultándole al pueblo si es que quiere o no un cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Y si el Congreso no le da el pase respectivo, ellos han dicho, se hace una cuestión de confianza y entonces ya tenemos ya un gabinete censurado, luego otro más y entonces se cierra el Parlamento. Esa ha sido la idea que han venido manejando los promotores de la Asamblea Constituyente. Pero la verdad es que el referéndum en el Perú, de acuerdo a nuestro marco constitucional, solo está permitido para aprobar constituciones o leyes, pero no para preguntarle al pueblo si quiere o no una Asamblea Constituyente. Es decir, no tenemos referéndum previo, sino un referéndum posterior. En consecuencia, tú puedes juntar todas las firmas que creas pertinente y vas a presentar para que se haga la consulta. Tendrías que presentar junto con las firmas un proyecto nuevo de Constitución que tendría que ser debatido en el Parlamento y el Parlamento podría aprobar una nueva Constitución que se ha presentado como un proyecto o podría decir que no. Y entonces estamos en una situación que ellos seguramente saben, entienden, pero están confundiendo a la población para ganarse seguramente adhesiones o una popularidad que a todas luces la están perdiendo. Bien, doctor, es una situación bastante preocupante, ¿no? En estos contextos que vivimos de emergencia sanitaria, de crisis económica, plantear esas situaciones que, como se dijo al inicio, desinforman y desorientan a la población. Ahora, doctor, pasemos a un tema, aprovechando su experiencia como constitucionalista, ya se ha dicho que los restos de Aimael Guzmán, el cabecilla número uno de Sendero Luminoso, sean incinerados, cremados. ¿Por qué hay tanta demora en esto, doctor? ¿Cuál es de su experiencia? ¿Por qué se dilata tanto este procedimiento que ya está aprobado? Mira, ahí ya voy a decirte una opinión personal. Creo que el Poder Ejecutivo, tanto el presidente como sus ministros, que trataron de discutir un decreto para que se cremen los restos de Aimael Guzmán, y solamente cinco habían estado a favor y el resto en contra, lo cual ya da una señal de que ellos son complacientes con la posición de Sendero Luminoso y de su líder, seguramente, Aimael Guzmán. Eso te lo digo por los hechos, no porque yo lo piense simplemente. Así es. Esos son hechos, ¿ok? Ahora, en el mismo Congreso, toda la fuerza política de Perú Libre igualmente ha votado en contra. Entonces, ahí está claro de que el Poder Ejecutivo, a través del presidente, de sus ministros y de la fuerza política de Perú Libre en el Congreso, no estarían de acuerdo con que se haga una situación como la que se ha planteado en la ley, la cremación. Entonces, el Poder Judicial, el Ministerio Público, lamentablemente, nunca han tenido una autonomía suficiente como para poder enfrentarse al Poder Ejecutivo y decirle, señor, así no caminan las cosas, nosotros somos autónomos y hacemos esto. No, casi siempre acompañan al presidente de turno. Entonces, esto que tú dices, ¿por qué le damos vuelta? Porque nadie quiere tomar una decisión y todo el mundo se lava las manos. Mira, cuando se dijo que el Poder Ejecutivo tomara la decisión de que se creme y podía sacar un decreto, bueno, dijo no que lo haga el Ministerio Público porque hay una ley de salud que así lo determina. Entonces, el Ministerio, perdón, sí, el Ministerio Público dice, sí, pero en la ley no está claro. Entonces, hay vacíos, hay lagunas, córra hacia el Parlamento, ¿no? Bueno, el Parlamento ya aprobó esto y hay objeciones porque dice, se ha dado con nombre propio y seguramente con aplicación retroactiva de la norma. Tiene también ciertos cuestionamientos. Entonces, nadie quiere tomar una decisión. Y ese es el gran problema. Y no lo sé, pero a mí me parece que ya esto está alindando con una debilidad del Estado frente a una posición senderista que no me extrañaría que esté también intimidando a los fiscales, a los jueces, etcétera, ¿no? Bien, doctor, esperemos que se pueda solucionar pronto este problema que preocupa también a nuestro país y a toda la ciudadanía. Doctor Enrique, es como siempre un gusto conversar con usted. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beto. Vamos a ir a una pausa, son ya las 5 con 33 minutos. Regresamos con más información en Un Pago Noticias. Un Pago Noticias. Gracias por ver el video.